Sigo buscando talento Una mirada solo un gesto Mientras camino así muerto Buscando a mi desierto Cuando te encuentro despierto Y veo que nada fue cierto Quedo con el pecho abierto Solo arena en tu desierto Sigo buscando talento Una mirada solo un gesto Mientras camino así muerto Buscando a mi desierto Cuando te encuentro despierto Y veo que nada fue cierto Quedo con el pecho abierto Solo arena en tu desierto Todo lo que queda dentro mío Es un recuerdo frío de lo que supimos ser Y ya no sé muy bien si es cierto Solo es un espejismo que yo me creé Y ahora soy una balada Una canción escrita en una noche helada Y si me voy no digas nada Me quedo con tu mirada No, no, no Aviones, canciones, miran y así es que no No, no Mil noches de contar nuestros secretos a la almohada Y aunque yo sé que es mejor así El golpe duele igual aunque te lo vea venir Sigo buscando talento Una mirada solo un gesto Mientras camino así muerto Buscando a mi desierto Cuando te encuentro despierto Veo que nada fue cierto Quedo con el pecho abierto Solo arena en tu desierto Sigo buscando talento Una mirada solo un gesto Mientras camino así muerto Buscando a mi desierto Cuando te encuentro despierto Veo que nada fue cierto Quedo con el pecho abierto Solo arena en tu desierto No, no, no No, no, no No, no No, no Gracias.